... ¿Cómo están? Bienvenidos, nos vamos rápido en vivo al Ministerio de Economía. Están realizando anuncios en el sector, está hablando Axel Kicillof. ...que derrocó al General Perón hasta aproximadamente el 75-76, a la que llamamos etapa de industrialización, o los conocidos ciclos de arranque y parada, de stop and go en inglés, donde uno de los problemas recurrentes de la industrialización argentina fue precisamente la aparición de periódicas devaluaciones del peso. En aquel momento, y aquí tengo marcados los hitos, me voy a extender poco, pero tenemos la devaluación que sigue al golpe de Estado que derroca al General Perón, una devaluación de aproximadamente 80%, después la del 58%, la de Frondizi, 347%, después la del 62%, la del Plan Pinedo, que fue del 29%, la de Lanuce, la devaluación y desenvolvimiento cambiario del 71%, y por último el conocido como Rodrigazo, que fue una devaluación de 719%. O sea, son megas devaluaciones que ocurrieron durante la etapa de la industrialización. Esta historia de las megas devaluaciones evidentemente significaron una pérdida de valor de la moneda doméstica gigantesca. Y como decía ayer nuestra Presidenta de la Nación, una consecuente transferencia de ingresos y de riqueza gigantesca, brutal. O sea, las megas devaluaciones de la historia argentina produjeron eso antes que nada, transferencia de riqueza, de unos sectores a otros sectores. Voy a mostrar después que permanente y recurrentemente, los perjudicados fueron los sectores populares y los asalariados. Esto ocurrió a lo largo de toda esa larga historia de devaluaciones recurrentes. Tenemos las devaluaciones asociadas a la industrialización. Hago un comentario acerca de esto. Durante la época de la industrialización, las devaluaciones ocurrían básicamente porque la economía crecía fuertemente y necesitaba acrecentar sus importaciones. Y se producía un ahorcamiento en la balanza comercial porque la necesidad de conseguir insumos y maquinaria para continuar con la industrialización hacía que se acabaran los dólares durante la fase de industrialización clásica. Después hubo otra etapa que fue la etapa de la desindustrialización que se inicia con el golpe de Estado del 76. Y que aquí la tengo marcada hasta el año 2002. Durante esa etapa también ocurrieron periódicamente fuertes devaluaciones. Marco acá la de la salida de la llamada tablita de Martínez de Hoz, que fue una devaluación del 226%. La de la hiperinflación del alfonsinismo, aquella del 89%, que fue una devaluación del 2038%. Y por último, la devaluación durante el gobierno de Dualde de 214%. Es decir, que durante la fase posterior a la de la industrialización, o sea, la fase de desindustrialización, también ocurrieron una serie de devaluaciones que desvalorizaron fuertemente el peso. Esto generó en muchos argentinos la tendencia a refugiarse en el dólar esperando alguno de estos acontecimientos. Hay que marcar también claramente que las devaluaciones de la época de la desindustrialización, la época de la valorización financiera, no tuvieron la misma causa que las de la industrialización. Allí no faltaban divisas porque había que importar para poder sostener el proceso industrializador. En estas otras, en las que se inician con el golpe de Estado y continúan hasta el 2002, el problema era más bien financiero. La economía argentina se sobreendeudó y una de las causas principales de las devaluaciones es que faltaban los dólares para pagar los servicios de deuda. O sea que la economía argentina estaba ahogada financieramente, se le acababan las divisas y caía en una de estas nuevas mega devaluaciones. Esas fueron las causas y déjenme hablar de las consecuencias. Y quiero decir algo más, el punto culminante de esta historia de bimonetización de la economía se da en la convertibilidad, donde el gobierno de Menem lo que hace directamente es perder la soberanía monetaria y entrar en un esquema convertible donde el peso está respaldado completamente por dólares y no voy a hablar más de la convertibilidad porque queda claro. O sea que la moneda argentina fue perdiendo solidez en el tiempo durante estos 50 años a punto tal que al final se proponía directamente dolarizar la economía y extinguir la moneda nacional, con todas las dificultades que eso trae en términos de soberanía monetaria y de política monetaria. Claro que podemos hablar también de las consecuencias. Este es un cuadro muy extenso, yo después le voy a alcanzar una copia de este cuadro, pero lo único que hace es repasar cada uno de esos hitos de devaluaciones, la del 56, la del 59, la del 62, la del 71, la del 75, mostrando cuál fue el nivel de devaluación, qué ocurrió, porque hemos escuchado estos últimos días economistas, muchos de ellos realmente protagonistas de las peores catástrofes económicas de la Argentina, cuestionando elementos de la situación económica actual, del programa económico y sobre todo el proceso político que está llevando adelante la Argentina para revertir esta calamidad de esos 50 años anteriores. Entonces lo que vemos es que cada vez que ocurrió una devaluación, acto seguido se desencadenaba un proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque buena parte de las mercancías que se importan están puestas en moneda nacional. Cuando alguien habla de 40% de devaluación, está hablando de un shock inflacionario con sus consecuencias sobre el crecimiento, tengo al lado la variación en el crecimiento del Producto Bruto, o sea, cómo la economía venía creciendo, en el 56 pasó a desalentarse el crecimiento en 1.4%, la caída de la variación, estoy diciendo a desacelerarse la economía, o sea, después de la devaluación se da inflación y desaceleración de la economía y esto se da a lo largo de toda la experiencia histórica. Miren ustedes porque son ilustrativas las flechitas que hay al lado, que lo que muestran es que el crecimiento va para abajo, la inflación va para arriba, el consumo va para abajo, fuertemente, hablamos a veces de caídas en el crecimiento de la economía del 12%, del 7%, del 5%, del 6%, todas esas devaluaciones son inflacionarias y son también recesivas. Esa es una experiencia histórica que tenemos los argentinos. A eso se suma lo que hablaba la Presidenta de la Nación ayer acerca de la distribución del ingreso, porque esto impacta directamente en el valor del salario real. Cae el salario real, tenemos la otra columna, cae la participación de los asalariados en el ingreso, esa es la redistribución de la riqueza, aumenta el desempleo, hay serie histórica que está discontinuada, pero a veces aumentado al 2%, en 3%, en 4%, es decir, fuertes incrementos del desempleo y aumento de la pobreza. Las mega devaluaciones en la Argentina han tenido históricamente, y eso es lo que dice el empírico, esos resultados, esas son sus consecuencias, pero como dije recién, sus causas estaban asociadas a patrones de crecimiento correspondientes a estas dos etapas de las que estoy hablando. Acá, para que quede claro, es cómo afectó el rodrigazo, la hiperinflación y el colapso de la convertibilidad, un salario real que era de 100 pesos en cuanto quedó acto seguido después de la devaluación. En todos los hechos históricos hemos observado caída del salario, caída de la participación, caída del empleo, aumento de la inflación. Este es el resultado de la devaluación. Que no les mientan a los argentinos, por supuesto que hay gente que gana, por supuesto que hay sectores que se enriquecen con una devaluación, pero también el grueso y las mayorías populares, y el pueblo y la gente se empobrece. Ese es el resultado directo de una mega devaluación. Por eso cuando hablan los economistas de que lo conveniente es aplicar una devaluación, pareciera que están ignorando el presente, pero sobre todo la experiencia de la economía argentina. ¿A qué llevó esto? Y vamos al punto central. ¿A qué llevó esta secuela de 50 años de devaluaciones recurrentes, de ese pasado del que estamos saliendo y que salimos hace 10 años? A lo que llevó es que los argentinos se acostumbren a atesorar en dólares. Esa es la llamada bimonetización. Hay pesos circulando, pero también la gente suele atesorar en dólares, esperando algunos de estos sucesos que efectivamente ocurrieron en el pasado, hace ya mucho tiempo, hace ya una década que esto no ocurre. Ahora, ¿qué llevó esto? A que la tenencia de dólares, de billetes de dólar de los argentinos, sea de los más altos del mundo. Este es un informe que reproduzco del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y esta es la estimación a 2006 de los dólares que hay en el país. Y encontramos que está primero Rusia, después Argentina, con 50.000 millones, 50.000 ahí probablemente sean 40.000 millones de dólares en el presente, de billetes adentro del país. Esto viene del presente, esto viene del pasado, estamos hablando de 2006, y ha sido una tenencia en dólares que es solamente la tenencia en dólares en el interior del país. Se estima que se triplica esta cifra de tenencias en dólares en el exterior, depositados en paraísos fiscales, y muchas veces, la gran parte de las veces, no declarados impositivamente. Es decir, existe una masa de riqueza producida por la economía argentina, que ha salido del circuito de la economía argentina. La intención fundamental de estos instrumentos es reconducirla y hacerla entrar de nuevo en el proceso de crecimiento. Un proceso de crecimiento que vamos a mostrar que tiene vigorosos resultados para exhibir y una solidez realmente en viable escala de lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Si vemos la tenencia de dólares per cápita, Rusia era el que más tenía, pero tiene una población mucho proporcionalmente más grande, Argentina es la primera en tenencia de dólares per cápita. Esto no quiere decir, por supuesto, que cada argentino tenga 1.200 dólares, sino que si dividimos los dólares que hay en Argentina, estimados por la Reserva Federal de Nueva York, por la población, obtenemos que es el equivalente a 1.200 dólares por persona. Algo descabellado porque tenemos la lista casi completa de los tenedores de dólares en el planeta. Y esto es algo que ocurría medido en 2006 y venía disminuyendo ya a partir de 2003, de 2003 en escena adelante, y hoy la estimamos más baja, pero es un fenómeno que sigue existiendo. Este es uno de los elementos. El otro elemento importante para encuadrar estas medidas es la cuestión de la crisis internacional. Una crisis que voy a pasar rápidamente, pero que ha sonado también estos días, escuchaba hoy a la mañana en la radio a algunos economistas que parece que viven adentro de un termo, ignoran lo que está ocurriendo en el resto del mundo y son capaces de decir, por sus intereses políticos, con esta cadena del desánimo que generan, que todo el mundo anda bárbaro, que a todo el mundo le va bien y que la economía argentina tiene problemas en un mundo perfecto. Y esto no es así, no es así por donde se lo mire. No hace falta recurrir a los ejemplos extremos de lo que pasa hoy en algunas naciones europeas. Reconstruyendo la historia, tenemos acá la famosa caída del banco de inversión Lehman Brothers en 2008 y la caída de los índices bursátiles norteamericanos. Este es el índice Dow Jones para una trayectoria hasta prácticamente el presente. Tenemos una caída muy fuerte y después una recuperación financiera de la economía norteamericana. Pero nosotros, la bolsa, las tenencias bursátiles no es algo que nos preocupe. El problema es que esta crisis después se trasladó al sector real, se trasladó al sector productivo, a lo ancho y a lo largo del planeta, en todos lados. Por eso tengo un gráfico que me parece que es ilustrativo, que es el crecimiento anual, no de cualquier país, de nuestros principales socios comerciales. Entre Brasil, China, Eurozona y Estados Unidos, tenemos el 50% de nuestras exportaciones. No voy a detallar estos gráficos, no voy a abundar en ello, basta ver la tendencia, la trayectoria de todos ellos para entender lo que está ocurriendo en el mundo. Nuestros socios comerciales están experimentando una desaceleración muy fuerte y a veces una recesión, como en el caso de la Eurozona, y nuestros socios comerciales no son simplemente amigos, sino son quienes compran la mercadería producida en la Argentina. Estamos sufriendo un problema de demanda externa por la caída de los productos brutos del crecimiento de los países socios comerciales de la Argentina. Esto se refleja en una caída del comercio mundial. No sé qué canal está viendo aquel economista que dice que el mundo anda perfecto. Estas son las cifras del comercio mundial. Hubo una caída y una recuperación muy rápida en torno a la crisis esta de Lehman Brothers en 2009, encabezada por Estados Unidos, y ahora eso ha tocado a otros países y otras regiones, como el caso europeo, también chino, y decían a China le va bárbaro. En China también hay una desaceleración del 12% prácticamente en el primer trimestre de 2010 a un crecimiento del 8%, que para nosotros es un crecimiento al que estamos acostumbrados desde los últimos 10 años, para China también, pero realmente es una desaceleración de la economía. Y esto lo sabe todo el mundo, solo el que quiere no ver la realidad y atribuir todo lo que le fue bien a la Argentina, no a los argentinos, al viento de cola y todo lo que nos va mal o los problemas que podemos tener, sea lo que hacemos acá adentro. Lo cual no se sostiene ni dos minutos desde el punto de vista lógico. Entonces el comercio mundial se ha desacelerado y agrego entonces lo que ha ocurrido con la inversión en el mundo. De nuevo sin abundar, pero esta es la diferencia entre 2004 y 2007, la inversión con respecto al producto en determinados países, comparado con 2008 y 2011. Lo único que se ve es que en países como España, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Italia, la propia América Latina en su conjunto ha habido una desaceleración de la inversión, previsible porque estamos en una situación de estancamiento, de crisis mundial. Eso es lo que ocurre, ese es el contexto. Pero ahora veamos qué está pasando en la Argentina. La Argentina realmente no muestra ninguno de estos gráficos catastróficos que ocurren como el caso de Europa, muy malos como ocurren en otros países cercanos y comercialmente asociados con nosotros. sino que hemos con éxito capeado la crisis esa muy profunda en 2009 y de nuevo en 2012 y este año estamos tomando medidas vigorosas para poder evitar que esa crisis, como dijo la Presidenta, se nos cayó el mundo encima, pero no estamos sin arte, sino que hemos reaccionado con una batería enorme de políticas que ha permitido sostener lo que tan importante resulta para nosotros, el proceso de crecimiento del producto industrial per cápita, o sea, la reindustrialización de la Argentina. Podemos hablar desde 2003 de un proceso de fuerte reindustrialización del país. Esa reindustrialización de la Argentina, ¿por qué nos importa? ¿Por qué nos importa? No porque tengamos algo contra otros sectores, sino simplemente porque sabemos que la producción industrial es generadora de empleo, generadora de empleo de calidad, con buenos salarios, generadora también de tecnología, de innovación, es decir, que es una de las locomotoras del desarrollo mundial. Es por eso que la Argentina ha apostado nuevamente a la industrialización y tenemos todos los números malos, son la década del 90, todo lo bueno es lo que pasa a partir de 2003, estoy hablando de ese gráfico, donde se da una fuerte reindustrialización y los datos son relevantes porque nosotros no queremos crecimiento, solamente crecimiento con inclusión social. Nos han vendido que primero hay que crecer y después distribuir, nosotros sabemos que no se puede crecer sin redistribuir porque es la demanda y la demanda de nuestra gente la que soporta el crecimiento de nuestra industria. Y tenemos entonces esta galopante caída del desempleo cuando uno toma la crisis 2001-2002, hasta ahora estamos en cifras cercanas al 7%, falta trabajo por hacer, pero ha sido una mejora sustancial en las condiciones de vida de toda nuestra gente. Eso es lo que queremos sostener y decimos entonces, para sintetizar y terminar, en la Argentina ha habido 50 años donde primero por los problemas que tuvo la industrialización de los 50 y 60 y después por la desindustrialización han ocurrido devaluaciones recurrentes, devaluaciones muy fuertes de la moneda que llevaron a los argentinos, nada más ni nada menos, no algo bueno como pregonan los economistas, sino algo malo, a no confiar en nuestra propia moneda. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que realmente todos los indicadores de solidez de la economía argentina dan perfectamente bien. Es un momento, y yo he escuchado confesiones de los propios economistas que se dedican a decir que todo está mal, decir, bueno, pero la verdad que no hay motivos para que haya una fuerte devaluación. ¿Por qué? Porque la devaluación históricamente se daba, o porque no alcanzaban los dólares de la balanza comercial para poder pagar las importaciones, cuando el año pasado tuvimos alrededor de 12.000 millones de dólares de superávit, este año vamos a más o menos repetir esos números, hay un superávit comercial cuantioso, o sea los dólares del comercio están entrando en la economía argentina y lo viene haciendo hace 10 años, a diferencia de ese proceso de industrialización de los 40 y 50 donde había crisis recurrente porque la balanza comercial estaba siempre estresada. Pero además hemos hecho, bajo la dirección del Presidente Kirchner, uno de los procesos de desendeudamiento históricamente más relevantes del mundo. Y esto es así, les guste o no les guste, hoy el peso de los pagos, de los vencimientos de la deuda sobre el producto son los más bajos de la serie histórica, tomando la historia reciente. Entonces, ¿los dólares para qué se usan? Se usan para comprar las importaciones, se usan también para pagar los compromisos de deuda como ha hecho el gobierno y hoy tenemos una situación holgada en términos de disponibilidad de divisas. Es una situación holgada, acá tengo una comparación mundial de la... Lo quería decir porque también se han dicho muchas pavadas estos últimos días, disculpen el término. Pero la verdad es que cuando uno compara la variación de la deuda pública como porcentaje del PBI de todos estos países, el último, el que está en azul, entre 2012 y 2012 es la Argentina. Es la reducción de deuda pública como porcentaje del PBI, o sea, el desendeudamiento más importante en todo este periodo. Con otros países que han ido para arriba con crecimiento de deuda porque Europa tiene hoy una fuerte crisis de deuda, que es lo que se ve. Todos los indicadores de sostenibilidad dan bien. Los propios economistas que nos critican lo saben porque lo dicen. Dicen, no, la verdad que estamos bien de balanza comercial, la verdad que estamos bien de perfil de vencimiento de deuda, la verdad que estamos bien de todo. ¿Y qué pasa? Bueno, nuestra economía ha sufrido también ataques especulativos, las llamadas corridas. Ha sufrido ataques especulativos, esa es la verdad. Cuando uno hace la serie histórica, esta es la demanda neta de billetes del sector privado, los billetes que compra el sector privado. Tengo ese gráfico muy largo de explicar, lo único que quiero marcar es que prácticamente durante el periodo 2007 hasta ahora, todas esas demandas fuertes de billetes por parte del sector privado que no terminaron en una mega devaluación, pese a que la auguraron una y otra vez, no terminaron en una mega devaluación, pese a que la auguraron, dijeron que cuando, si la Presidenta de la Nación ganaba las elecciones de 2011 iba a devaluar la moneda, lo han dicho 20 veces. Pero están todas asociadas a hechos políticos, es decir, hay ataques especulativos asociados a hechos políticos, a campañas que empujan a la gente a comprar dólares diciéndole que va a haber una enorme devaluación, que el gobierno va a tomar esta decisión, que cualquier minuto se pase. Bueno, evidentemente mucha de la gente que lee los diarios, que lee esos diarios que se dedican a sembrar miedo, entonces cree en esto y corre a buscar moneda. Que escucha economistas que catastróficamente dicen que viene la debacle a la vuelta de la esquina. Pero la verdad es que esto no ha ocurrido, hemos tenido una trayectoria terriblemente uniforme en nuestro tipo de cambio, la podemos sostener porque disponemos de divisas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ese mal endémico de la economía argentina, la poca confianza en la moneda que ha llevado a atesorar fortunas no declaradas en dólares o pequeños ahorros destinados a preservar ese valor en dólares, estamos queriendo encauzarlo hacia lo que es más seguro, el activo más seguro, el activo más rentable de nuestra economía y en esta situación de incertidumbre mundial probablemente uno de los más rentables que pueda haber, que es la inversión en bienes, la inversión en cosas, la inversión en activos estratégicos, la inversión en inversiones, la inversión en energía y la inversión en construcción. Hemos ideado instrumentos para permitir que esa disponibilidad de divisas que está ociosa, como decía el Ministro, vaya hacia algo productivo, que además va a permitir alimentar la cadena esta de crecimiento con inclusión social que es la clave y es la receta para revertir una historia reciente de desindustrialización y cada vez más especulación y financiarización. Muchísimas gracias. ¿Mercedes? ¿Está prendido? Hola. Bueno, como bien describió recién Axel, muy brevemente yo voy a explicar cuál es el instrumento que vamos a generar desde el Banco Central de sancionarse la ley que está siendo elevada al Congreso de la Nación. En el Banco Central lo que se va a generar es un instrumento, un certificado de depósito en dólares que tiene como el CEDIN, que tiene como objetivo, como bien planteaba recién Axel, tomar parte de esos recursos hoy en gran medida ociosos en moneda extranjera que tienen las personas físicas y las personas jurídicas en nuestro país y canalizar a través de las existencias y las tenencias de dólares que van a ser exteriorizadas en el marco de esta ley, transformándolas en ahorro que pueda ser orientado, en este caso específico del certificado de depósito para inversión, hacia inversión en el sector de la construcción y en el mercado inmobiliario. Acá yo quiero decir que nosotros al definir este instrumento, estamos tomando también y haciendo eco de muchos planteos que hemos tenido del mercado y del sector acerca de la necesidad de generar nuevos instrumentos que vuelvan a recobrar el dinamismo del sector de la construcción y que complemente una política de Estado que está dando frutos diariamente como es el plan Procrear que sabemos que está generando oportunidades de ahorro y de crédito a familias de la Argentina que pueden acceder a la vivienda. Este instrumento, este certificado, tendrá poder cancelatorio para obligaciones en dólares. Es un instrumento que va a ser nominativo, que va a ser al portador, que puede ser endosable, en la parte de atrás del documento del certificado puede ser endosable y que su posibilidad de realización, o sea de recupero, de cobro, va a estar asociado a la acreditación por parte del tenedor de este certificado de la realización de una inversión, ya sea en la construcción, en una compra-venta de vivienda, de lote, de parcela o en la refacción de viviendas. ¿Cómo va a ser operativamente esto? Aquella persona física o jurídica que aspire a enmarcarse en esta ley y a exteriorizar parte de tenencias no declaradas en dólares, se tiene que presentar en el banco, el banco va a actuar como tomador de esos recursos a cuenta y orden del banco central, se va a dar vuelta y esos recursos que recibe esos dólares los va a depositar en una cuenta en el banco central, el banco central los va a encajar en un 100% como garantía de esos depósitos, se le va a entregar un certificado de depósito por el monte equivalente al depósito que se haga en la entidad financiera. Entonces, la entidad financiera actuará como intermediario, pero lo importante es tener en cuenta que este es un certificado que emite el banco central y que esos dólares van a estar en custodia del banco central hasta el punto final en que se vuelva a hacer la realización de esos dólares, previa acreditación de que se realizó la inversión. Bueno, nosotros obviamente vamos a sacar todas las reglamentaciones que hagan falta para plantear bien cómo va a ser el procedimiento de este mecanismo, pero bueno, básicamente se trata de eso, de un instrumento que supone movilizar esos ahorros en dólares que hoy están ociosos para promover el sector de la construcción y el mercado inmobiliario. Después, si quieren, vemos más precisiones. El otro instrumento, como les había anticipado, es el que está destinado al sector energético y que se trata del bono argentino de ahorro para el desarrollo económico, un instrumento que, como también les anticipé en la introducción, lo enmarcamos dentro de la nueva ley de mercado de capitales, ahí está Alejandro Banoli. Cuando discutíamos, propusimos, llevamos adelante este proyecto de ley y fue sancionado por el Congreso, dijimos que una de las partes importantes, uno de los objetivos que nos habíamos planteado es la creación de nuevos instrumentos. Esta nueva plataforma de operaciones que estamos planteando llevar adelante en el marco de esa nueva ley es la que nos va a permitir llevar a la práctica este instrumento que hoy estamos anunciando. Por eso creemos que, en este sentido, el Bade va a ser el primer ejemplo de lo que entendemos como el nuevo mercado de capitales. Estamos planteando un instrumento que sea accesible para todas las personas con capacidad de ahorro, ya sea las grandes empresas o las familias con capacidad de ahorro. Por eso es que vamos a hacer un instrumento que tenga una versión registral y otra versión cartular o física. La idea es que todas las personas con capacidad de ahorro, insisto, o inversores institucionales puedan suscribir a través de todos los agentes del nuevo mercado de capitales, pero también a través de todas las entidades financieras puedan suscribir este instrumento. Y cuando, en el caso de que las personas decidan tener un instrumento en su forma física, lo vamos a hacer a través del Banco de la Nación Argentina y los vamos a emitir en distintas denominaciones para facilitar su suscripción. Vamos a tener denominaciones de 100, de 1.000 y de 10.000 dólares. En definitiva, queremos que todos los ahorristas, no solo los inversores institucionales, sino los que no estén familiarizados con el mercado de capitales y que están más acostumbrados al manejo de valores físicos, tengan esta opción de invertir en estos títulos que a su vez, y como les plantee en el inicio, se complementa con el programa de exteriorización de activos en dólares que estamos incluyendo en el proyecto de ley. Este bono va a tener un vencimiento en el 2016, se puede suscribir únicamente con dólares y pagará un interés del 4% en forma semestral. Aquellos que tengan los instrumentos en su forma física, los vamos a pagar a través de las ventanillas del Banco de la Nación, los demás recibirán los pagos de intereses cada 6 meses en dólares en las cuentas que habilitarán en cada caso a través del sistema de registro, como cualquier instrumento, a través de la caja de valores. En definitiva, entonces, quien desee suscribir estos instrumentos tendrán que acercarse a un agente del mercado de capitales o bien a una institución financiera, depositar sus dólares y a los pocos días, en el caso de los instrumentos físicos y casi inmediatamente en el caso de los instrumentos registrales, van a tener acreditados sus bonos. Como dijimos, creemos, estos bonos son absolutamente transferibles en todas sus versiones, creemos que esto va a ser un instrumento movilizador de estos recursos ociosos hacia un sector que es estratégico para este modelo de desarrollo con inclusión social como lo es el sector energético. Por eso va a ser destinado tanto a programas de inversión de YPF como a otros proyectos de infraestructura que se puedan determinar. Dicho esto, paso a Echegaray para explicar la última parte de la ley. Bueno, buenas tardes a todos. Mientras hacen las adecuaciones para hacer la presentación de los slides con los que voy a exponer acerca de lo que contiene la ley. Bien, la ley tiene una exposición de motivos amplia, la ley contiene un título dedicado a estos dos instrumentos, el de inversión y el de desarrollo económico que explicó la Presidenta del Banco Central y el Ministro de Economía y hay dos títulos más vinculados a lo que es la esterilización voluntaria. ¿Qué es la esterilización voluntaria? Es declarar lo que no se tenía declarado, es incorporar al circuito formal, fiscal, lo que no se tenía declarado. Y generalmente denominado técnicamente como esterilización voluntaria, amnistía fiscal o como ustedes generalmente lo denominan, blanqueo. Vamos a pasar a las características que se incluyen dentro de la ley. ¿Quiénes pueden exteriorizar? Personas físicas y personas jurídicas. Todas las personas jurídicas, es decir, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, unión transitoria de empresas, todas las personas jurídicas pueden llevar adelante la incorporación. Además, también pueden incorporarse la esterilización voluntaria aquellos que estén inscritos ante la FIB como los que no están inscritos. Se tienen que inscribir, esa es la consecuencia de llevar adelante la declaración de los bienes y se tienen que inscribir. Ahora, un detalle fundamental que contempla la ley es que si están inscritos, tienen que presentar las declaraciones juradas de ganancias y de bienes personales del año 2012. Es decir, antes del 31 de mayo. Todos los ejercicios fiscales al 31 de diciembre tienen que presentar las declaraciones juradas antes del 31 de mayo. El otro paso a tener en cuenta, quienes están excluidos. Vimos quienes pueden incorporarse y ahora vamos a ver quienes no pueden incorporarse. Aquellos que pretendan exteriorizar sumas de dinero producto del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Los que están querellados o imputados penalmente por delitos de lavado de dinero, trata de personas, narcotráfico y terrorismo. Los que están quebrados, salvo que obviamente se haya decretado la continuidad de la actividad económica de la empresa. Los funcionarios públicos y sus familiares en todos los niveles y de todos los poderes. Es decir, los funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales. Los integrantes del Poder Ejecutivo, pero también los integrantes del Poder Legislativo y los del Poder Judicial. Un dato que también quería ponerles en conocimiento y que es fundamental porque lo establece la ley. es hasta cuándo pueden formalizar la exteriorización voluntaria, declarar lo no declarado. Tres meses desde la promulgación de la ley o de su publicación en el boletín oficial. Tres meses. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. El día que se promulga la ley, seguramente ese mismo día vamos a estar tanto desde el Ministerio de Economía, su Secretaría de Financias, de Hacienda, el Banco Central y la Administración Federal de Ingresos Públicos, publicando las resoluciones reglamentarias relativa a todos los aspectos que contempla la ley que apruebe el Congreso. Otro de los aspectos que deben tener en cuenta para la exteriorización voluntaria es qué es lo que se puede exteriorizar. Y hay tres aspectos a considerar que son fundamentales. Moneda extranjera y divisas que estén en el país y o en el exterior al 30 de abril del 2013. Vuelvo a repetir, moneda extranjera y divisas que estén en el país y o en el exterior al 30 de abril de este año. ¿Cómo se hace? Si están en el país, se depositan en un banco local, privado o público. Si están en el exterior, se transfieren desde el exterior a nuestro país mediante la transferencia bancaria. Hay un dato saliente y es fundamental que lo tengan en cuenta aquellos que tienen sociedades, bienes en el exterior y que no estaban declarados. Se puede incluir el producido de la venta de otros bienes en el exterior, acciones, inmuebles, otras inversiones. Lo tienen que hacer dentro de esos tres meses. Todo lo que tienen hasta el 30 de abril, como dijimos, después que se promulga la ley, pueden incorporar los dólares a este sistema. Los euros, los reales, pueden incorporarlo a este sistema declarándolos. Obviamente, es el producido de la venta, es deshacerse de una sociedad en un paraíso fiscal, es deshacerse de una cuenta en un banco que no la tenían declarada. Es comercializar una vivienda, un inmueble que no lo tenían declarado. Es una gran oportunidad, atando por sobre todas las cosas a estos dos instrumentos fundamentales de desarrollo económico y de inversión, que son los que están lanzándose con esta ley. El otro aspecto que me interesaba resaltar son los beneficios. Siempre que uno busca declarar lo que no tiene declarado, analiza el costo y el beneficio. El principal beneficio es que quedan eximidos de todos los impuestos. Quedan eximidos de todos los impuestos. Incluidos lo que es el impuesto al débito y el crédito por la transacción que corresponde a realizarse para el depósito en el banco o por la transferencia del exterior. A diferencia de otras exteriorizaciones con amnistía fiscal, la que llevamos y ejecutamos de una ley del 2008 a lo largo del año 2009, donde había así una tasa, un impuesto especial, en este no se tiene una vocación recaudatoria. Fíjense que el solo hecho de declarar significa que se sacan de encima todo aquel peso de la carga tributaria por la cual se generaron esos dólares que pueden estar en caja de seguridad, en un banco en el exterior. Es importantísimo tenerlo en cuenta. No tiene el más mínimo aspecto vinculado a la vocación recaudatoria. Todo lo contrario, es invitar a la sociedad a incorporarse al circuito económico formal y por eso es lo que buscamos y lo que se establece en la ley. Se exime el pago de todos los impuestos. Otro dato esencial para aquel que no está vinculado ni al narcotráfico, ni al terrorismo, ni a la trata de personas, ni al lavado de dinero. Quedan liberados de las sanciones que se puedan aplicar por la ley penal tributaria y por el régimen penal cambiario. Tanto administrativas como penales. Queda expresamente previsto en la ley. Y las autoridades que son las encargadas de llevar adelante los procesos penales por aplicación de la ley penal tributaria, la Administración Federal de Ingresos Públicos, por el régimen penal cambiario, el Banco Central, los eximen de estas sanciones. Por eso estos dos instrumentos son muy positivos por los beneficios que van a obtener aquellos que tienen moneda extranjera o divisas en el exterior y no las tienen declaradas. El otro beneficio fundamental no es engorroso el trámite. Como dijimos, se va y se presenta en el banco, hacen un depósito, el banco nos va a estar informando nosotros que ese depósito está hecho en el marco de este nuevo régimen, con obviamente la incorporación rápida a algunos de estos instrumentos, tanto el CEDIN como el BADEM. Y por el otro lado, no van a tener que presentar ninguna declaración rectificatoria ahora. Todo el incremento patrimonial se incorpora en la declaración jurada del año que viene, correspondiente a este ejercicio fiscal, pero que se presenta para las personas físicas en el mes de abril, para las personas jurídicas que tienen cierre de ejercicio en 31 de diciembre, en el mes de mayo del 2014. 14. Esto es fundamental que aquellos que tienen monedas o billetes extranjeros no declarados y los quieran incorporar al sistema actual a través de estos dos instrumentos, lo tengan presente. Es un trámite bastante sencillo y es más que nada tomar la decisión estratégica de invertir. Después hablaremos un poquito más sobre este aspecto. Un dato con el que quería ilustrarlos es cómo hemos evolucionado en el mundo en materia de amnistías fiscales implementadas. Tomamos como base de dato una organización en la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos participa activamente, que es la Organización para el Desarrollo Económico, la OCDE. Sobre el particular tenemos amnistías fiscales recientes, Italia, la denominada escudo fiscal, Estados Unidos, un programa, una iniciativa que está destinada a la repatriación de capitales que tienen volcados en sistemas offshore, en paraísos fiscales. El Reino Unido hizo dos esquemas de amnistías fiscales, uno en el año 2009 y otro en el año 2011. Portugal, un régimen de regularización de activos año 2010 y 2011. México, un programa de amnistía fiscal que fue sancionado con una ley el año pasado, se está implementando este año. España, un programa del año 2012. Suiza, con los acuerdos Rubik, si quieren en algún momento hablamos sobre el particular, pero bueno, en el año 2011. Grecia, en el año 2010. En el síntesis, los beneficios y las ventajas de declarar lo no declarado son muchas. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo fueron los resultados del programa que implementamos en el año 2009? En el año 2009 se animaron a incorporarse al sistema regular, 32.000 personas físicas y 3.800 personas jurídicas. Estamos hablando de 35.800 contribuyentes que en el acuerdo fiscal del año 2009 recurrieron al sistema de exteriorización voluntaria, por cerca de unos 4.000 millones de dólares. Las expectativas que tenemos son positivas en el sentido que estamos dándole a aquella persona que quiere ahorrar en dólares, a aquella persona que quiere llevar adelante inversiones donde en el mercado le están requiriendo el pago con moneda en dólares. Pues estamos desarrollando instrumentos que además tienen una gran ventaja para el que tiene dinero no declarado. Porque se hablaba por un lado del tema, lo hablaba el Ministro de Economía de la Seguridad, y la seguridad en todo sentido. La FIP desarrolló una red de acuerdos de intercambio de información fiscal extensa y la va a seguir desarrollando. Con lo que el intercambio de información fiscal cada vez es más fluido, cada vez llegamos más. Pensar que en el mundo se tiene alguna guarida, algún resguardo en un paraíso fiscal seguro, no es tan válido si por ahí nos ponemos a pensar que ha habido contribuyentes que venían siguiendo su cuenta a través de Internet, quizás en un banco en Chipre, y de un día para el otro no la tienen nada. O pensar que la tienen muy oculta, y que hay un resguardo por el secreto bancario y el secreto fiscal. Todos los días se va un gerente, un CEO de un banco, y queda todo el acceso a las administraciones tributarias para poder pedir la información y saber quién tiene cuentas en el exterior que no nos ha declarado. Todos los días estamos accediendo a distintas bases de datos, sociedades comerciales, en países con alta tributación y en países de baja o nula tributación, en países cooperantes y en paraísos fiscales. Sigamos inclusive en aquellos casos donde el mismo registro público de comercio nos da los datos de las sociedades que tienen los argentinos, y en muchos casos estamos advirtiendo que declaran el número de QUIT como dato identificatorio, declaran el número de nuestra base de datos. Lo más seguro, la gran oportunidad que le estamos dando es la de invertir en economía física en la Argentina, en tener ahorros en el desarrollo estratégico del país, en la energía. Esto es lo que va a significar, se va a dar una gran transformación positiva para la Argentina con una herramienta que entendemos es extraordinaria. Se da en un momento extraordinario, en un momento particular, y creemos que simplemente convocarnos a los ciudadanos, a los inversores argentinos a motorizar este cambio importante que se está produciendo con estos instrumentos. Desde ya, muchas gracias por habernos escuchado en esta un poco extensa en esta conferencia de prensa, pero como siempre, también quedamos a disposición de ustedes para todas las preguntas que quieran realizar. Comenzamos con Matías Barbería, de Cronista Comercial. Por favor, a los periodistas sin repreguntas. Adelante. Muy bien. Son dos preguntas muy cortas, pero para conocer los vehículos de inversión un poco mejor. Me interesa en principio saber si el CEDIN va a poder ser utilizado para comprar inmuebles usados, y en segundo lugar, si el bono va a cotizar en el mercado secundario como el resto de las emisiones, si es una colocación, digamos, local equivalente a una colocación internacional. Las dos respuestas muy concretas, sí. Ambas. Contesté por vos, pero digo, tanto para... Rubén Suárez, de C5N, por favor. Buenas tardes acerca de los plazos, los tiempos de estas medidas, instrumentos que acaban de anunciar. Recién el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, habló de un plazo de hasta 3 meses de la promulgación de la ley. ¿Está planificado que se pueda prolongar después de ese plazo de los 3 meses? No veo a quién preguntó. No, no, a ver, el plazo tiene que ver con... Hoy estamos enviando el proyecto al Congreso, una vez que la ley se promulga, lo que decía Ricardo es, todas las instituciones que estamos involucrados, vamos a tener preparadas las reglamentaciones para que inmediatamente el día de la promulgación estén vigentes y la gente pueda empezar a participar y después tiene un plazo de 3 meses para entrar en esta medida. Este es el cronograma. Obviamente los tiempos del Congreso los maneja el Congreso, ¿no? Nosotros estamos mandando hoy mismo el proyecto de ley que tendrá su debate en el Congreso. Doctor Echigadell, ¿algún agregado? ¿Querías decir algo, Ricardo? Ah, está bien. Lidia Franco, por favor. Sí, quería hacer más precisiones sobre el CEDIN. Por ejemplo, esto está claro que es para quienes blanquean divisas, aquellos que las tienen sean en el exterior o en el colchón. ¿Este instrumento podrá ser utilizado para gente que no tenga de pronto ahorros en divisas, pero sí de pronto tenga pesos si quiera comprar un CEDIN o no será posible? No, estas son todas operaciones. La ley está planteando un marco de exteriorización de moneda extranjera. Todos estos instrumentos están pensados integrarse en dólares. Se reciben dólares por parte del banco o del sector público para inversión estratégica y al momento de la realización se le devuelven dólares al portador certificado. Ahí estábamos compartiendo entonces el proyecto enviado al Congreso de la Nación con diferentes medidas y propuestas económicas y de inversión de moneda y bienes en el extranjero, productos justamente de intercambio en el extranjero para el blanqueo en el sistema financiero de nuestro país. Estaremos, por supuesto, con toda la amplitud, con todos los detalles de estos anuncios en nuestra edición central a las 20 con nuestros especialistas. Por supuesto, los esperamos. ¡Gracias!